hola qué tal cómo están esto es mexican curious watching espero que se encuentren muy bien amigos y amigas yo soy eduardo desde la ciudad de méxico vamos a escuchar a una banda que nos han recomendado de muchas que hay que tenemos ahí en la lista en esta ocasión vamos a escuchar un poco de cumbia señores con una banda de perú muchos saludos a mis causitas de perú les mando muchos abrazos ellos se llaman a los que vamos a escuchar los sanders de ñaña señores encontré un canal que se encarga de recopilar este acervo musical voy a dejar este enlaces pero vamos a escuchar esta canción y ahorita les doy más información de esta página para que vayan y lo sigan en redes sociales visiten su página oficial y se suscriban a su canal pero vamos a escuchar esta canción de los sanders de ñaña que se llama lloras por mi querer señores vamos a ver qué tal acá voy a empezar a prepararla voy a poner la imagen de que le pusieron ahí en el mismo canal de donde está esta canción señores ahí ya se ve la página se llama frenéticos pero ahorita ahorita se las paso vamos a escuchar esta canción de los sanders de ñaña y a ver qué nos hace sentir señores, vámonos sabroso señores, ahí están los sanders de ñaña esas guitarras están picudas esos sonidos que te alegran hacen que quieras mover el esqueleto así pasa a veces esos sonidos que te alegran y que te alegran y que te alegran sabroso pero ya estás de mujer, volver a darte mi querer, nada queda entre los dos, te lo ruego, ruego por dios bonito señores excelentes guitarristas en perú, mis respetos con sus toques psicodélicos con ese overdrive que se distingue bastante de ahí ya las guitarras más limpiecitas el bajo con su ritmo sabroso marcando igual las percusiones adornaban bonito las guitarras, después de cada frase con su ritmo pero no supiste corresponderme ahora lloras por mi querer, nada puedo hacer por tu amor cuando yo te di mi querer, te burlas desde mi amor pero ya estás de mujer, volver a darte mi querer nada queda entre los dos, te lo ruego, ruego por dios bien, los sanders de ñaña lloras por mi querer bien, esos efectos y de nuevo para terminar la guitarra señores, con ese overdrive suena rasposo y ahí va en fade out muy bien, terminado señores esta canción de los sanders de ñaña ahora sí, vamos a hablar de la página señores que la página es www.freneticos.net para que vayan, la visiten redes sociales, está su fanpage que se las acabo de... no, su fanpage de facebook es facebook.com freneticos7 están en soundcloud pero en soundcloud al parecer están como marco caballero algo así alcanzo a leer, a ver déjenme checar así es, el frenético al parecer este amigo es el que maneja esta página entonces hay que darle los créditos son muy muy necesarios de freneticos.net en donde dice rock and roll y ritmos tropicales vayan y suscríbase también a su página en su página este... perdón en su canal de youtube que es freneticos perú rock and rolls y ritmos tropicales saben que también dejo en la cajita de información los enlaces a su página, a su facebook voy a dejar todos los enlaces para que ustedes vayan se suscriban a su canal lo sigan en facebook visiten su soundcloud para que escuchen como lo dice el mismo la misma página sonidos rock and rolleros y sonidos tropicales está en mixcloud, bomba tropical también es al parecer otra página de facebook entonces está excelente su página tiene mucho mucho contenido se lo recomiendo entonces dejo la información en su misma página de freneticos.net tiene una muy muy ligera reseña de los anders de ñaña vamos a leer es de... al parecer este... están en la década de los setentas surgen en la ciudad de lima ritmos dice aquí la cumbia y la canción que escuchamos lloras por mi querer aquí la reseña muy muy cortita dice en la década de los setentas a la altura del kilómetro 19 de la carretera central ñaña se creó una de las bandas más importantes de la historia de la cumbia peruana los anders se formaron bajo la dirección musical de fernando aries y lerner muñoz al inicio esta banda tuvo coqueteos con el beat y el latin rock si, si se escucha ese sonido sobre todo en las guitarras cuando las meten con ese overdrive y de repente al terminar ciertos riffs se escuchaba como un guagua ahí como que se iba perdiendo pero se alcanza a distinguir muy bien sobre todo si lo escuchan con audífonos y vienen los integrantes que son fernando aries no dice que instrumento tocaban entonces sólo va a mencionar sus nombres integrantes fernando aries, lerner muñoz, enrique goya, teodoro laura, teodoro arellano, rolando y coronado, pascualillo señores si hacen falta personajes de integrantes de esta agrupación pueden mencionarlo en los comentarios si ustedes tienen más información yo ya no encontré este datos más precisos pueden también dejarlo en los comentarios para quien le interese los anders de ñaña vaya y conozca mejor de ellos no me agrada la canción esta sabrosa esta movida una cumbia yo lo dejo en cumbia ya ven que a veces ahí en perú se manejan otros géneros como la chicha y otros otros más entonces aquí dice ritmos cumbia y nada más entonces si también alguien dice es que es cumbia con tal y es cumbia con esto y es cumbia con el otro también pueden ponerlo también pueden este dejarlo ahí en los comentarios pero yo si escucho sus toques y sus tintes rockeros rock and roleros con esas guitarras el ritmo de la cumbia bien marcado el bajo como les iba mencionando va llenando sabroso va marcando su ritmo la voz y este la letra de la voz pues si tiene su como un reverb no con un ligero delay ahí para que se escuche misteriosa la letra la letra pues habla como de un amor no correspondido a mi parecer un amor que no pudo ser y después ahí todos se arrepienten bueno le pueden dar la interpretación que también ustedes gusten eso es lo bonito siempre se los menciono de las canciones de las letras entonces es entretenida la música de esta agrupación de lima de cumbia lloras por mi querer dejo los enlaces quien le guste mucho esta música para bailar para escucharla siempre está para muchas cosas pero una vez que empieza a sonar el ritmo te alegra es a mi parecer es música alegre a pesar de que la letra es así como que me dejaron no me quisieron estoy triste por el amor de esa mujer a pesar de eso el ritmo el toque que le dan es el que te hace que te quieras mover no yo no bailo y me dan ganas no como de dar una bailada pero bueno señores muy bien y le repito pueden visitar la página de www.freneticos.net aquí dice por ejemplo en su canal de facebook que tiene garage, latin soul, beat, surf, psicodelia, funk, cumbia, twist y si tienen muchísimas muchísimas canciones suscríbase a su canal no se van a arrepentir estoy seguro yo aquí voy a escuchar bastantes rolitas que tienen aquí muchísimas muchísimas tiene un extenso listado imagino que de muchos muchos géneros que a más de uno les va a encantar señores tenganlo por seguro bueno vámonos cuídense mucho les mando un abrazo hasta perú causitas los estimo mucho abrazos cuídense mucho pónganse cubrebocas se los sigo recomendando siempre es necesario para cuidarse uno y cuidar a los demás déjenme sus comentarios opiniones recomendaciones si les gusta este vídeo compartanlo comenten denle me gusta de nuevo suscríbanse me ayudan mucho y suscríbase al canal de frenéticos señores hay muchos saludos y nos vemos mañanita hasta pronto